La comida es un regalo, la historia de las patronas. Madre, tenemos hambre, regálanos tu pan. Las hermanas quedaron sorprendidas al ver de dónde provenía el grito. Era un hombre quien les había hablado, pero, cosa rara, iba trepado en el tren que pasaba frente a ellas. Se sujetaba, fuertemente, de las escaleras de uno de los vagones. No hacía falta mirar su rostro para adivinar el cansancio. Su voz al gritar les había dejado clara la mezcla de debilidad, inquietud y angustia que habitaba en su alma, así como el hambre que, seguramente, hacía gruñir su estómago. Ellas no lo sabían, pero a partir de ese momento su vida cambiaría. En el pueblo La Patrona, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, hay una ruta férrea por la cual transita un tren enorme, un gigantesco monstruo de metal hecho de decenas de vagones. El estruendo que provoca su paso por las vías no deja lugar a dudas, pues la bestia, como se le conoce actualmente, es un nombre perfecto para él. Este tren es utilizado, principalmente, para transportar diversas mercancías como materias primas o materiales de construcción. Con ese cargamento atraviesa gran parte del país. Su trayecto inicia en el estado de Chiapas, al sur de México, y termina en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Prácticamente, recorre todo nuestro territorio de norte a sur y luego inicia su viaje de regreso. Aquella mañana, las hermanas Romero Vázquez habían ido a la tienda del pueblo a comprar pan, leche y otras cosas necesarias para preparar el desayuno. En el camino, entre su casa y la tienda, estaban las vías del tren. Cuando iban de ida solo se oía el canto de los pájaros entre los árboles. En cambio, cuando regresaban, se escuchó el enorme rugido del tren, próximo a pasar. Decidieron esperar y cruzar una vez que el tren se hubiese marchado. Pasó frente a ellas y fue en ese momento que vieron gente trepada en las escaleras y en los techos de los vagones, cansados y hambrientos. «Tenemos hambre, regálanos tu pan». Las dos hermanas, sin dudarlo, acercaron el pan, la leche y todo lo que habían comprado hacia el tren. Los viajeros extendieron las manos y los tomaron. ¿Con qué alegría comieron el pedazo de pan? Quizás sonrieron al tomar un poco de agua. ¿Y la leche? ¿Y el pan? Preguntaron sus papás cuando las vieron regresar a casa con las manos vacías. Ellas explicaron lo que había sucedido. Pobres personas. Seguro iban con mucha hambre, quien sabe que habrán sufrido. Pero no creo que haya sido suficiente comida para ellos, dijo su papá. Entonces, tendremos que preparar más comida para darles porque, seguramente, cuando vuelva a pasar el tren traerá más personas, todas con hambre y sed. Y así lo hicieron. Desde temprano pusieron a cocer frijol y arroz. Cocinaron algunos guisos y compraron botellas de agua. Llevaron la comida guardada en trastes desechables y bolsas de plástico y esperaron junto a las vías. Cuando escucharon el fuerte ruido de la máquina se prepararon para dar las cosas a los viajeros porque el tren nunca se detenía. Tenían que ser rápidas para entregar los 30 paquetes de comida que habían hecho. El tren llevaba mujeres, niños, hombres. Todos con cierto dolor en la mirada. Aquella era la segunda vez que las hermanas daban comida a los migrantes. En ese momento, ellas no lo sabían, pero estaban ayudando a algunos de los cientos de migrantes que atraviesan México desde sus lugares de origen, incluso desde otros países, para llegar a Estados Unidos. Conforme las hermanas fueron conociendo esta realidad, su deseo de ayudar a los migrantes fue aumentando, al punto de que actualmente, 27 años después, continúan realizando esta importante labor. ¿Por qué se marchan al norte? Las causas son muchas. Tener un mejor empleo, reunirse con algún familiar que vive allá o escapar de la violencia de sus pueblos. La historia de cada uno es particular, pero muchas tienen elementos comunes como la violencia, la pobreza o la separación de la familia. Los migrantes que usan la bestia para desplazarse no tienen garantizado sus derechos básicos. Además, viajan por un territorio que no conocen y en condiciones muy difíciles. Más gente se ha unido a su trabajo. Ellas han recibido apoyo de algunas instituciones e incluso han ganado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Hoy las conocemos como las patronas. Su deseo de ayudar a las personas que migran se ha concretado con la creación de un comedor llamado La Esperanza del Migrante, el cual funciona como albergue para la gente que va de paso. Los años vuelan, pero las situaciones que obligan a las personas a migrar continúan. Día tras día, la bestia pasa por diversos lugares con su cargamento de gente aferrada a las escaleras de los vagones o sentada en el techo del tren. Día tras día, retumba el tren tan fuerte como la angustia de los pasajeros por no saber si llegarán a su destino. Si por no sujetarse bien, caerán y quedarán abandonados. Pero en medio de todo esto, se mantiene la esperanza que a veces tiene aroma de comida. Y a veces tiene forma de mujeres lanzando bolsas de plástico con una torta o un guisado a la gente trepada a un tren en movimiento, viajando a un destino incierto. Pero aunque muchos no lo sepan, esta esperanza nació en una ocasión que alguien gritó. Madre. Tenemos hambre, regálanos tu pan. Madre. 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 Gracias. Gracias.